¡Suscríbete al canal! Parece que también creo es de los deseos porque hay muchas monedas de peso Pues ya me alcanzo a comprar un taco, ¿no? ¿Se fijan? Bellos jardines ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita! Esto sí me gustó Esto no lo había visto, tenía mucho que no venía aquí a la ciudad de Irapueto Y pues, afortunadamente hoy nos tocó que las fuentes estuvieran funcionando Y pues, muy padre Pues aprovechando la selfie Aquí está la esfera de Navidad donde te puedes tomar fotografías Y pues, la iluminación cambia así de colores ¡Qué padre se ve! ¡Me gustó! Pues sí, estamos aquí en lo que es la Plaza de los Artistas Al fondo tenemos la iglesia Y pues, se fijan, ya está atardeciendo Ya están prendiendo lo que son las luces Y pues, como es temporada decembrina Por allá tenemos las hermosas y alusivas nochebuenas Que son las de temporada de este año Vamos a seguir caminando, amigos Y no podría faltar la selfie Verdes ahora con las fotos Es lo que se acomoda para la foto Yo las estoy captando Ahí al fondo, amigos Vamos a entrar aquí a la A la esfera Y pues, se fijan Está la renovación que le hicieron a esta plaza Realmente está muy bonita Está impresionante El tipo de arquitectura no es tan desértica Como anteriormente otras plazas que he visto Las han rehabilitado Esta rehabilitación realmente fue muy favorable Con lo que es el medio ambiente Bastante vegetación Y pues, realmente se ve hermosa Un tipo de piso de Pues, es un tipo de cantera Que no se No se resbala tan fácil Y hay un poco de granito Y al fondo tenemos el árbol de navidad Creo que aquí en Guanajuato Todos los árboles se pusieron de acuerdo Porque son como esferas de papel Y pues, el ambiente de fondo No se hace esperar Pero sí, las fuentes están hermosas Se ve el atardecer con ellas Se ve impresionante Vamos a continuar, amigos Grabando aquí en la plaza de los artistas Y que no se olviden Suscríbanse Compártanle like Estamos aquí en Irapuato Guanajuato Pero vamos a continuar Plaza principal No pisar el cerro Las formas Ese es un tipo de arquitectura ambiental O Y pues, se fijan lo que es el Los andadores Tenemos aquí altos volardos Y las jardineras en alto Que se ve muy padre El tipo de iluminación Está padre la iluminación que colocaron Realmente Esta plaza sí me ha gustado Como la restaurar Anteriormente no se encontraba así Era diferente Tenemos el monolito del reloj Y pues, el tipo de De arquitectura del paisaje Así se llama Ese tipo de De plantas Y todo la El acomodo que han hecho Aquí en los jardines Los andadores Y todo esto Pues, le da una vista diferente Pues, realmente Me ha fascinado Lupita Vamos a meternos por este lado Y se fijan Esta es una Calle peatonal Anteriormente por aquí Se circulaba Y ahorita ya está realmente Cerrada Solamente para el cruce De peatones Vamos a entrar en el Andador de los locales Y pues, bueno Vamos a A continuar Por aquí vamos hacia el A rumbo a la plaza Principal Donde está la Dichosa fuente De las Fuentes danzarinas Saltarinas Saltarinas O danzarinas Porque cada danza No, estas son danzarinas Danzarinas Ajá Entonces pues, vamos a A continuar Amigos No se olviden Estamos aquí En Irapuata Temporada Decembrina Aquí está Aquí está La tercera Tirada con el perro ¿Cuál es eso? No, tirada con el perro Tienen Cuántas marcas Ahí También Está Por aquí podemos cruzar Lupe Crucemos Aquí es donde tenemos El El estacionamiento Subterráneo Esa es la principal Porque ahí viene Concesora Tratamos de venir A Uy Hicieron un Bola Un este ¿Cómo se llama? De puras luces Letrada principal Para lo de la iglesia Vamos a la fuente Danzarina Allá están al fondo Y pues Lo que no puede faltar Las letras de Irapuata Y todas las vendí Y que los globos No se hagan esperar Y se fija El tipo de arquitectura Del paisaje Aquí es muy diferente A la plaza Que acabamos De pasar La vegetación Es un poco Más escasa Pero Pues igual Es debido Me imagino A que en la parte De abajo En la parte subterránea Está el El estacionamiento Y es un estacionamiento De dos pisos Para Sostener Todo eso Pues si se llevó De una ingeniería Bastante Para calcular El peso De todo Los que estamos aquí Y pues Casi hicieron Un picazo Con Lo que es El La pintura De ahí Del De los portales Son los portales Antiguos De que yo tengo Uso de razón Pues existen ¿Verdad? Y pues aquí Tómate la foto Por 50 pesos Es navidad Es Temporada Decembrina Y pues Vamos a A las dichosas Fuentes ¿No? Ah Mira Hicieron un árbol De luces ¿De qué lado? Oh Ahí va el gordo El satacloss Pues como que No están funcionando Todas ¿Verdad? Están nomás Al chorro Como que las de allá Tenían más gracia Que estas Amigos Continuamos Suscríbete al canal Nos vemos En el siguiente Video Adiós ¿Verdad? Adiós ¿Verdad? 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 ¿Verdad?